Uno de los hoteles más grandes de Cuba, 572 habitaciones, 25 pisos, 200 metros sobre el nivel del mar. Cuando se habla del Vedado, cuando se habla de La Habana, automáticamente hay que pensar en este lugar. Todos los cubanos lo hemos visto y alucinamos cuando miramos para arriba y vemos ese gigante verde. Marca el lugar más céntrico de Cuba. Define lo urbano. Y no sé si para alguien más, pero por lo menos para mí es un misterio. O era. Porque estoy aquí. Ey, tranquilo, chamas, que antes de entrar tengo que decirte la historia de este lugar. El originalmente llamado Habana Hilton fue construido con un presupuesto de 24 millones de dólares, que en aquel entonces obviamente representaban más de lo que representan ahora, bajo los auspicios personales de aquel entonces presidente Fulgencio Batista, como una inversión en plan de pensiones de la Unión de Trabajadores de Cuba, siendo operado por la cadena de hoteles estadounidense Hilton Hotels. Ay, mi acento. Fue inaugurado en marzo de 1958 con la presencia de Conrad Hilton. En su momento fue el hotel más alto y grande de Latinoamérica. Con la llegada del señor Conrad Hilton, presidente de la Hilton Hotels, así como de relevantes figuras de la cinematografía y personalidades de Estados Unidos, se inician los festejos inaugurales del Hotel Habana Hilton, uno de los más lujosos y modernos del mundo entero. Tras la revolución en 1959 y la entrada de Fidel Castro a la Habana el 8 de enero de 1959, el hotel se convirtió en su cuartel general durante tres meses y estuvo en la suite 2324. Mantuvo su nombre original por un año y medio, pero luego el gobierno de Cuba lo expropia y lo nacionaliza, y con la rotura de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, terminaron llamándolo Hotel Habana Libre. Durante unos años fue embajada de la Unión Soviética en Cuba, y años más tarde, la cadena de hoteles Meliaco Iba asume el hotel y lo bautizó Trip Habana Libre. Por cierto, hasta la mismísima Paris Hilton estuvo aquí, y esto fue lo que subió a su Instagram. ¡Hola, mi gente! ¡Ay, me fui! Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Es importante hacer esta aclaración antes de los videos. Este video es pagado totalmente por mí, es hecho por mí, patrocinado por mí. No estoy colaborando ni con el hotel ni con ningún tipo de agencia, así que bueno, aquí están viendo mi experiencia 100% auspiciada por mí misma. Tengo otro video visitando hoteles aquí en La Habana. Hace unos meses fui al hotel Neptuno, el que yo consideraba el hotel barato en relación calidad-precio, y teniendo en cuenta también la ubicación en la que se encuentra, y yo no sabía de lo que hablaba. O sea, ese hotel estaba en pésimas condiciones, por aquí les dejo el link para si quieren ir a ver el video, y me costó lo mismo que me costó este hotel. Les recomiendo que vayan a ver ese video, porque constantemente voy a sentirme que estoy comparando este hotel con ese hotel, ya que son los dos hoteles que he tenido la oportunidad de mostrarles en La Habana en el canal. Y al final del video vamos a saber si vale la pena invertir o en uno o en el otro. Y bueno, yo creo que ya ustedes se deben estar imaginando el resultado. Si tú, viajero del futuro, estás viendo este hotel en el 2020, a ver, lo digo porque obviamente la gente que lo vea actual va a decir sí, mami, lo estoy viendo en el 2020, pero a lo mejor va a ver aquí que lo va a ver en el 2025. Pues bueno, en el momento que estoy grabando este video, ustedes saben que estamos en situación de COVID, de pandemia, de no sé qué más, y en este hotel prácticamente no hay clientes. Yo estimo que debe haber como máximo 50 personas en el hotel. He visto entre cubanos y extranjeros y me imagino que los extranjeros sean personas que se quedaron en Cuba con el tema de la pandemia, porque ahora mismo el turismo solamente está siendo nacional. En un momento X el lobby. No hay nadie, nadie, nadie. Solo yo. Cuando llegas al hotel, lo notas, notas que todo está apagado. Yo nunca había entrado al hotel, es mi primera vez entrando aquí, pero sí, obviamente, cuando tú caminas por los alrededores, te das cuenta que siempre, en otro momento de la vida, hubiese estado lleno de gente. De hecho, cuando vas a entrar al hotel, los seguridad, los guardias de la puerta, te miran como... ¿Y tú a dónde vas? Bueno, nada, cuando entras, tienes que echarte alcohol en las manos, te toman la temperatura con un termómetro como... Yo nunca los había visto, no sé, ustedes seguro sí, pero yo nunca había visto esos termómetros como que tú estás parado y te hacen... Y te toman la fiebre, pues bueno, te lo hacen al entrar al hotel, luego pasas a carpeta, te dan tu habitación. Una vez que te hospedas en este hotel, estos son los beneficios que obtienes. El desayuno viene incluido, obviamente, si así tú lo prefieres. También tienes acceso a todas las instalaciones del hotel, que obviamente y también lamentablemente estaban cerradas, ya saben por qué. Nosotros optamos por el piso 20, habitación 2011, para tener mejores vistas que ya luego ustedes van a contemplar. También tienes una tarjeta con 5 días de internet. Y algo que me sorprendió de este hotel, que casi ningún hotel en Cuba tiene, es internet en todo el hotel. Normalmente los hoteles en Cuba tienen internet o en el lobby o en la cafetería, pero este lo tiene en todo el hotel y bueno, tienes esa tarjeta incluida que vas a estar constantemente conectado siempre que tú quieras sin tener que ir al lobby. Y yo contentísima, vaya. Niña, por Dios, tú puedes dejar ya la muela y acabar de enseñarnos la habitación. ¡Dios mío! ¡Wow! ¡Mi amor, niño! Bueno, este estante de aquí, aquí contiene las persias, o sea, aquí es donde vendrías poniendo tu ropa. Estas son las gavetas que se abren así como por impulso. La caja fuerte. Este es el baño que me da gracia, nunca había visto un baño así. Perdónenme mi humildad. Aquí vienen unas toallas, las otras nosotros las cogimos. Entonces, este es el lavamanos. Aquí hay un espejo con aumento. Hola. Aquí estoy yo. Entonces, aquí está la ducha. Este es el cuarto de ducha. Miren. Esta es la ducha. ¡Ay, qué interesante! Es como así. ¡Wow! Nunca había visto una ducha así. Y este es el cuarto de la taza del lavabo con su bota de aire. Vamos a decirle así. Y por aquí ya más si te quedas trabajo. Bueno, nunca en mi vida me imaginé estar en una cama así, tener una cama así a mi disposición. Así que obviamente tengo que este colchón probarlo. Así que voy a hacer la prueba del colchón o la demostración de que este colchón está bueno o no. Aquí está la nevera dentro de donde está el televisor abajo y no tiene nada. Sí está como que medio fría, pero no trae nada. Aquí hay como para poner cosas. La verdad, la vista de aquí es lo que más vale la pena y es lo que más impactada me tiene. O sea, más que cualquier lujo o cosa hermosa, puedo pasarme horas mirando por el balcón. Además de que se ve toda, toda, toda la habana. Creo que si te hospedas en este hotel, en el piso 2, estás perdiendo tu dinero literalmente. Y estoy súper agradecida porque, bueno, he tenido esta oportunidad. Bien, este es el pasillo. La verdad que el hotel, obviamente, presenta tremendo lujo, pero hasta cierto punto te das cuenta que es un lujo que está desgastado, ¿no? La cosa es que supuestamente me dijeron abajo que lo estaban manteniendo, que estaba como manteniendo. No entiendo nada. Estas vendrían siendo las escaleras. Ay, qué ruido más raro. En caso de que no se pueda utilizar el ascensor o algo. Bueno, estas son las escaleras. No me imagino subiendo 20 pisos, la verdad. Y la verdad que dan un poco de más impresión. Me voy ya de aquí. Como pueden ver, no hay gente. No hay nadie, nadie, nadie. Este vendría siendo el lobby de arriba del hotel. Es increíblemente hermoso. Es súper lindo. Además de que miren las vistas. Vamos a argumentar en las vistas ahora. ¡Wow! ¡Oh, por Dios! La vida, qué belleza. Ay, no, me ericé. Me ericé. Miren eso, me ericé, caballero. Ay, me puse muy contenta. Esta parte sí da como que mala impresión, ¿saben? Porque no debería ni estar esto aquí, ni estar esto aquí. Además de que estos elevadores de este lado, ninguno funciona. Esto es el que funciona, me parece. Y no estoy segura si eso. Sí, me parece que esos también. El elevador me da miedo, la verdad. Puede esperar a que venga. No sé ni en qué piso estamos. Hace un calor. Y bueno, miren, no hay luz. Nada, nada. No hay nada de luz. Y estamos en un piso que no sabemos cuál es. Estoy como que con miedo. Además de que el elevador le se venía a intrigar. ¿Qué graba para allá? Nada. Guau, estoy para acá. Qué miedo. No, no, vamos. Vamos echando aquí. Entonces bajamos a comer. Bajamos a la cafetería que tiene el hotel. Así es como luce. Y también esto fue lo que pedimos. Una pizza con un jugo de guayaba. Carísimo. No recomiendo venir a comer aquí. Esto es un lugar céntrico y puedes encontrarte lugares tanto particulares como estatales. Más baratos en lo que te va a salir mucho más económico comer. Pero bueno, a lo hecho pecho. Así que me lo comí. Más nada está abierto. Ni el casino, ni el restaurante, ni nada. Les voy a poner imágenes de cómo luciría eso. Sacadas por internet porque obviamente yo no he ido. Y sí, 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 sí. Es de noche, como ven. No dejo de lucir esta vista. No dejo de especularla porque es que me mata. Y hoy es momento más esperado del video, según yo. Y es, sí recomiendo visitar este hotel o no. Obviamente el precio que sé que están viendo el video y se han quedado así como diciendo. Niña, di el precio. Bueno, este hotel cuesta $36 dólares por persona la noche. Como les decía, lo mismo que el hotel Nectuno Tritonca. Pero parece increíble. Pero detalle importante. Cuesta $36 dólares por persona la noche si lo sacas por Cubatur. Y esto no es promoción a Cubatur. Cubatur, páguenme. Me deben mucho dinero. Cuando vine a sacar la reservación. En la misma recesión me dijeron, mira, si sacas la reservación por aquí, te va a costar $200 dólares la habitación por noche. Así que yo te recomiendo que vayas a Cubatur y la saques. Y si la sacas vía internet, vi que oscila entre los $90 y $100 dólares. Ustedes valoren qué es lo que mejor les parece. Ahora, lo recomiendo. Sí, verdaderamente tengo que ser sincera. Yo pagaría este precio si visitara este lugar. Me gustaría, la verdad, la experiencia me la disfruté. Me gustó. Siento muchísimo que la piscina no haya estado abierta. Y que las actividades no hayan estado funcionando para poder disfrutar de ellas. Pero bueno, imagínense. Así y todo logré disfrutar muchísimo esto. Y miren lo que me llevo para la casa. Papel sanitario. No tuve que hacer la cola. Y nada, realmente la pasé súper bien. Ahora, le dejo un detalle importante. Y es que lo noté luego editando. Las letras actualmente no están. Normalmente este hotel diría Habana Libre, arriba. Y ahora mismo no tiene esas letras. No sé por qué. Le cambiaran el nombre. No sé. Le habrán vendido esto de la otra cadena hotelera. Tampoco sé. Estoy inventando. Tampoco sé. Y bueno, mi gente. Suscríbete. Revisa la descripción para todos los enlaces importantes que te dejo. Obviamente, comparte el video. Y dale like. Baja y sin darle like, chicos. Chico.